El presidente Laurentino Cortizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo y la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos desde el distrito de San Miguelito pusieron en marcha el plan educativo solidario que facilitará internet móvil gratuito a estudiantes de escuelas oficiales. Este evento de hoy, la firma de este acuerdo producto de la unión de fuerzas operadores de telecomunicaciones como los que tenemos aquí sentados en el día de hoy Keivo, Claro, Digicel, Tigo unieron fuerzas con la Asamblea Nacional con los diputados de la República de Panamá independientemente de partidos políticos y unimos fuerzas con el Ejecutivo y hoy se firma un acuerdo quiero que sepan el primero también de la región el primero de la región y en esencia, ¿qué dice el acuerdo? Estudiantes de nuestras escuelas oficiales donde se tenga internet tendrán acceso a internet gratuito ¿para qué? para acceder a la plataforma de Microsoft Teams así como tienen la oportunidad estudiantes de las mejores escuelas particulares de la República de Panamá y del mundo acceso a Microsoft Teams jóvenes de nuestros barrios del Panamá ese de los barrios de rural agrícola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!